La intensa lluvia que azotó esta tarde a la capital oaxaqueña y al Valle Central provocó serias afectaciones en diversas zonas como el municipio de Tlacolula y el fraccionamiento Ciudad Yagul. A través de las redes sociales, los vecinos de la zona mostraron videos en donde se observa cómo el agua inundó vialidades, dificultando el paso peatonal y vehicular. De la misma forma se registró una fuerte granizada, lo que agudizó los problemas en la zona, afectando también los campos de cultivo en esa parte del valle. En los videos se observa cómo el agua corre por las calles como si fueran ríos, entre los edificios de departamentos de Ciudad Yagul, arrastrando piedras y lodo. De la misma forma se informó que cuerpos de rescate apoyaron en algunos puntos para atender las inundaciones que se registraron por la gran caída de agua. También se reportó una fuerte lluvia en la zona del Valle de Etla, en donde igualmente se reportó caída de granizo, además de una tormenta eléctrica y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado para ese jueves y viernes la caída de fuertes lluvias en el sur sureste de la República, incluyendo en Oaxaca, por lo que solicitó tomar precauciones y prevención con la finalidad de evitar alguna tragedia.